Esta semana el cronista comercial, diario de tirada nacional, como saben ustedes, durante dos días, el lunes y el miércoles de esta semana, tituló que el gobierno prepara una profunda reforma laboral. La reforma laboral que prepara el gobierno no es muy difícil adivinar, que es una reforma destinada fundamentalmente a cenarle y quitarle derecho a los trabajadores argentinos. La reforma laboral es en contra de los trabajadores argentinos. Seguramente incluirá un paquete mucho más amplio, modificación de la edad para jubilarse, aumento de la edad jubilatoria, quizás modificación en el sistema de indemnizaciones y seguramente una cantidad de cuestiones que tienen que ver con los convenios colectivos de trabajo que serán absolutamente flexibilizados. El gobierno sigue obstinadamente pensando que el problema en la Argentina son los que ganan los trabajadores, cuando el problema en la Argentina es exactamente al revés. El problema en la Argentina es hoy que la Argentina tiene un bajo nivel de consumo, un achicamiento del mercado interno y por lo tanto no hay tracción económica y no hay crecimiento económico. Pero el presidente no se equivoca. Este es un gobierno claramente antipopular. Cada vez que tiene que expresar alguna opinión va en contra de los intereses de los sectores populares. Es un gobierno que en el fondo, de alguna manera, desprecia profundamente a los trabajadores. La doctora Carrió, primera candidata a diputada nacional por Cambiemos en la Ciudad de Buenos Aires, completó esta idea y dijo, no es que falta trabajo, sino que el problema es que los trabajadores no están capacitados. Lo que te quiere decir, Carrió, que el problema de que no tenés trabajo es tuyo, porque no te capacitaste. Entonces siempre invierte en la carga de la prueba. La realidad es que es el Estado Nacional, el gobierno que tiene que generar las condiciones para que aumenten los puestos de trabajo en la Argentina. Y este gobierno hace exactamente lo contrario. Este gobierno lo que hace es generar condiciones para que haya mayores niveles de desempleo, mayores niveles de pobreza e indigencia en nuestro país, con cierre de empresas, quiebre de empresas y cierre de comercios en la Argentina. Pero si la economía cotidiana está complicada para la mayoría de los argentinos, también empiezan a haber problemas y crisis en lo que es la economía macro, la macroeconomía. El gobierno, a pesar de haber aumentado la tasa, no logró retener la totalidad de las posiciones en LEVAC y eso lo que generó fue nuevamente una presión sobre el tipo de cambio. Si hay que decirlo claramente, la persistencia de las tasas tan altas no tiene que ver con el teórico y nunca cumplido objetivo de bajar la inflación, sino con lograr que los tenedores de LEVAC se queden en LEVAC porque el gobierno teme que se vayan a otras posiciones o a otras especulaciones financieras. Estamos entrando en las últimas tres semanas de la primera etapa de esta campaña electoral, que son las PASO. Quiero agradecerles profundamente a todos los que me recibieron durante esta semana en la localidad de Capitán Bermúdez, en Tostado, en Ceres, en San Cristóbal, en Sunchales, en Ercilia, en Trinidad, en todos lados que me han recibido con muchísimo afecto, con muchísimo cariño. Y a todos los que están militando y trabajando por la lista de Unidad Ciudadana en la provincia de Santa Fe, les quiero mandar un fuerte abrazo, un caluroso abrazo. Decirles que vamos bien en tanto y en cuanto sigamos reflejando lo que les pasa a los santafesinos día a día, esa historia de vida cotidiana que tanto nos golpea.